Hola chicas, ¿cómo están? Vamos con nuestro cuarto video. ¿Listo? Recordemos como les venía diciendo, trabajar nuestra postura corporal, tener nuestro uniforme como es, estar bien peinadas para poder realizar los ejercicios de manera adecuada. Hagámoslos con conciencia, despacio y realizándolos lentamente para saber cómo se hace el paso y qué tengo que hacer para desarrollarlo. ¿Listo? Vamos a realizar unos candís, trabajamos media punta, punta, si lo hacemos adelante, de van, o si lo hacemos en terrier, hacemos cuarta posición y cuando lo hacemos a la secón, hacemos segunda posición. Es importante manejar el equilibrio de nuestro cuerpo y saber si el peso de nuestro cuerpo está en una pierna o en las dos piernas. ¿Listo? Tandí, punta, media punta, cuarta, equilibrio de mi peso, media punta, punta, cierre. A la secón, Tandí, media punta, a la secón, equilibrio de mi peso, media punta, punta, cierre. ¿Listo? Derrier, media punta, punta, qué pena, media punta, cuarta posición, media punta, punta, y cierre. ¿Listo? Vamos a hacer de seguida. Y solo un poco de media punta. Y solo un poco de media punta. Y solo un poco de media punta. ¿Listo? ¡Listo, chicas! ¡Gracias!